Uno, dos, tres. Hola, hola, te saludo yo, que venía me la vez de hoy. Hola, hola, te saluda tú, que eres un sol linda, mucha luz. Ay, qué bueno es poder te saludar. Un de las cosas por comenzar, ay, qué bueno es poder te saludar. Una clase nueva va a empezar. Vamos luego. Hola, hola, te saludo yo, que la gente me ha hecho. Hola, 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 te saludo yo, que eres un sol linda, mucha luz. Ay, qué bueno es poder te saludar. Una clase nueva va a empezar. Una clase nueva va a empezar. Gracias.